bueno quizás ya lo sepan y ojalá que ya lo sepan pero quería contarles que hay una banda hermosa de más de 130 fotógrafas y fotógrafos compañeras compañeros que se están organizando en fotógrafes por los barrios pueden encontrarlos en las redes sociales fotógrafes por los barrios se articularon simplemente para darle una mano a nuestros merenderos y a nuestros comedores que ya suman un 320 por ciento de demanda desde que comenzó la cuarentena en barrios que tienen el 90 por ciento de sus cooperativas paradas hoy literalmente hoy tendríamos 10.000 compañeras y compañeros que no tendrían un plato de comida en frente si no hubiera sido por la solidaridad que recibimos de todas y todos del otro lado de las redes sociales así que gracias a todas a todos y a esos fotógrafes populares que nos llenan de orgullo porque hoy están parando las ollas los mismos que paraban las cámaras cuando vino la reforma previsional cuando vinieron los verdurazos cuando vino la represión a los manteros de santelmo hoy son ellos los que están llenando las ollas junto a un montón de vecinas y vecinos que le siguen poniendo el cuerpo a nombre de todas nuestras asambleas gracias fotógrafes da gusto esperanza ilusión ver seres humanos en este torbellino de números y especulaciones nos pone contento ver cómo se demuestra que los comunicadores pueden imponerse desde la ética de la convicción desde el compromiso incluso a los intereses que muchas veces rigen las corporaciones de medios condicionando y filtrando su laburo hoy más que nunca nos sentimos orgullosa y orgullosos de sabernos comunicadores populares y ese orgullo se lo debemos a gente como ustedes gracias de corazón